Música Toda mujer tiene alma de flor Más repares en la tierra que la nutre La fortuna de un rayo de sol O la sombra artera que la cubre Pero nada evitará que polinizen los pantanos Los desiertos y las cumbres Una flor que imagina lluvias cuando la sequía Una flor que perfuma el viento cuando la acaricia Una flor destino enamorable, corazón semilla Una flor que al derecho escopa y al revés sombrilla Una flor que al dolor puede arrancarle maravillas Abrazando una razón con fiera ternura de madre Interminable Una mujer inmarchitable Una mujer inolvidable Una mujer Esa mujer con alma de flor Lleva adentro en la raíz tal fortaleza Ni con sangre la calor al pavar Si en la muerte dobla la cabeza Sabe que la palma es un suspiro Coronado de esperanza y de belleza Una flor de esperanza y de belleza Una flor que la buena sabía Inespeciable Interminable Interminable Una mujer Inmarchitable Una mujer Inolvidable Una mujer Una flor Que al derecho Que al derecho escopa y al revés sombrilla Una flor Que al dolor puede arrancarle maravillas Abrazando una razón con fiera ternura de madre Interminable Una mujer Inmarchitable Una mujer Inolvidable Una mujer Adiós Gracias por ver el video